... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 de que se puede finir. Finirá para conseguir el nuestro objetivo que es el liberamiento de los presos y el botón de los desigualdades. Volemos agradecer a la gente de Tarragona que hay una libertad tan bien y que haremos gaudir realmente aquí a això que veia abans de fer i aneu a tot el nostre objectiu és aconseguir l'alliberament de presos i en aquest llarg de no despeciem. Malgrat que en moments com ahir quedem una mica descomptats per donar-me a dir-hi així. que ete que el himn al darrer que la gente al darrer i si tira en davant les gràcies a tots, les gràcies a tots nos Nós. Y, además, para acabar, antes lo he dicho, pero no lo diría una amiga Chibana, porque no es verdad, que han hecho un cancionero, que hay 28 canciones, que además están en este caso. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a todos. En mi y yo, muy buenas gracias a la organización, a todo el mundo de Carabón, que ha sido fantásticamente bien. Y hay que felicitar a los clientes y también felicitar a los propios comunitarios de su mamá y de su vida. La verdad es que todos somos honestos. Bueno, yo creo que tengo que hacer con un chico de ellos. Y la que me va a seguir es que, por mí, yo creo que es un juxto para que se crea con la libertad. La verdad es que el Estado no tiene jurados y ahora hemos comentado sobre las necesidades de los nuestros derechos. Cuando ellos cumplen en el que van a partir, los retornamientos de los precios del municipio no servieron a res. Bueno, no servieron a res. Los servicios para que hay gente más independentistas. Eso es lo que digo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para eso, yo digo siempre ¡Parsistir, persistir y persistir! ¡Mil gracias a todos! ¡Mil gracias a todos! ¡Mil gracias a todos! al ser tal y mágica, a que ya no hay nada más que ni dándole. Así que sí, sí, lo que ya nuestra gente se cuenta, ya que hemos pasado. De la gente que tenemos en contacto, ya que tenemos los colegos, con sus cosas pequeñas. Y la verdad es que es la que nos dice que hay que decir ya que sí, como para todos, ante el tema de la curación en la columna de la fundación para la coloredioca y las escuelas de la causa lo que llegemos. Es una necesidad que participa en la parte de los estudiantes y 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 los estudiantes. localizar los porcentajes sobre en la ciudad Y el Bala de México La Nación es un grupo de los dos que se han trabajado en un trabajo de los tres de los dos que se han realizado en un trabajo de la Nación. Seguimos a la obra de la Nación y a la obra de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.